Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura de la decimosegunda Mesa Redonda Justicia Constitucional en las entidades federativas. Encabezan esta ceremonia la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janino Talora Malacis. Con el mismo agrado saludamos al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Agradecemos la distinguida presencia del presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, el magistrado César Wong Meraz. Con agrado saludamos al presidente de la Asociación de Institutos Electorales de las Entidades Federativas, consejero Mario Velázquez Miranda. Agradecemos también la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Hernández Cruz. Escucharemos el mensaje de Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un honor para mí compartir esta mesa con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janino Talora, a quien le tengo gran aprecio, respeto y admiración. Con el consejero Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, consejero Mario Velázquez Miranda, y con mi amigo el licenciado César Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, para este acto de clausura del evento de esta décimo segunda mesa sobre justicia constitucional en las entidades federativas. Quisiera yo referirme brevemente a algunos aspectos, algunas consideraciones de todo lo que ya se ha avanzado en estas jornadas, de todo lo que ya se ha dicho, y algunas consideraciones adicionales y reflexiones sobre el fortalecimiento de la justicia electoral a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. Respecto a la justicia electoral en el ámbito local, me gustaría resaltar brevemente tres aspectos. Primero, la importancia que tiene la autonomía de los tribunales electorales de las entidades federativas, un tema que platicaba precisamente ahora con el magistrado César Wong, la necesidad de un fortalecimiento real de los tribunales locales, luego el segundo tema, la idea de concebir a los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas, como jueces de control de constitucionalidad y de convencionalidad, que es un aspecto que me parece que tiene mucho que ver con los temas de esta mesa. Y el tema también de los tribunales electorales como tribunales de procesos democráticos, es decir, con otro tipo de atribuciones adicionales a la materia estrictamente jurisdiccional electoral. En cuanto a la autonomía de los tribunales electorales locales, por supuesto, si nos remitimos al artículo 116 constitucional, fracción cuarta, inciso C, podemos observar que ahí se señala que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones, ahí está el fundamento constitucional de esta autonomía, que en mi opinión a muchos se les olvida o se pensó que había desaparecido la autonomía de los tribunales electorales y de las autoridades administrativas, pero no, no es así, la reforma de 2014 no removió el concepto de autonomía que establece esta disposición constitucional. En ese mismo sentido, hay que recordar que el artículo 105 en su numeral 1 de la legipe, señala que los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral en cada entidad federativa, gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Y se señala también en ese artículo que los tribunales electorales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Si bien creo que los especialistas en la materia sabemos que esto está en la ley y así se señala, pues existió incluso el riesgo en la constitución local de la Ciudad de México de poner al tribunal electoral en el capítulo y como parte de la estructura del poder judicial de la Ciudad de México. Entonces, luego me parece a mí importante la reflexión de decir esto está ahí en la ley, sabemos que este es el diseño desde la constitución, desde la ley general y sin embargo hubo esa situación, ese interés de un diseño institucional distinto que probablemente hubiera terminado en algún medio de impugnación ante la corte por la posible inconstitucionalidad de ese diseño que se pretendía. En cuanto a esa autonomía, no basta la autonomía legal de la que estamos hablando, no basta que lo diga la constitución y la ley general, esa autonomía debe abarcar otros ámbitos como el ámbito político, financiero, jurídico y administrativo. En este sentido, desde el punto de vista de autonomía política, la actuación de los tribunales locales se puede dar sin sujeción a ningún otro órgano, sino únicamente a las leyes, al marco normativo que lo regula. La autonomía financiera, que es un tema, me platicaba y espero no estarme adelantando a lo que platicaba con el magistrado Wong, como presidente de la Asociación de Tribunales Locales, está promoviendo con los órganos legislativos la posibilidad de que se reconozca por fin, a nivel de ley, la autonomía financiera de los tribunales electorales, dado que, como muchos sabemos, nos tienen, los órganos políticos que toman decisiones financieras, nos tienen una doble consideración, cuando hay un proceso electoral constitucional y cuando no lo hay, como si fuera un órgano distinto. El presupuesto del tribunal y de los tribunales locales en proceso electoral es un presupuesto totalmente distinto al que se da en un año que los actores políticos consideran un año no electoral. Por cierto, yo les decía en la Asamblea Legislativa, tenemos 2017, el proceso electoral es 2017-2018, el año electoral empieza en 2017, pero bueno, la consideración financiera no fue igual y nunca ha sido igual en año de elección constitucional y en año que no la tenemos. En cuanto a la autonomía jurídica, pues evidentemente ya mencionábamos algunas disposiciones constitucionales y legales que le dan a los tribunales la capacidad de autodeterminación y además la posibilidad de emitir sus propios reglamentos y ordenamientos internos. Y en cuanto a la autonomía administrativa, pues también es importante la facultad que tenemos para establecer nuestros propios parámetros de organización interna conforme a lo que establecen las leyes. Bueno, ese es el primer tema de la autonomía. En el segundo aspecto que quiero destacar brevemente, es el hecho de que en mi opinión debemos reconocer la función de los tribunales electorales locales como jueces de control constitucional y jueces de control de convencionalidad. A través de la figura del control difuso que establece el artículo primero constitucional, nos toca a los tribunales electorales y creo que a los jueces en general, pero en este caso en la materia electoral, aplicar control de constitucionalidad y aplicar también en su caso control de convencionalidad, lo que hace incluso que debamos sentirnos o formar parte del sistema interamericano, por ejemplo, de derechos humanos, los jueces electorales, además de ser jueces constitucionales de control difuso, somos jueces del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en la medida en que nos toca precisamente hacer ese control de convencionalidad, como les toca a las autoridades en el modelo de control difuso, porque nuestro modelo constitucional no sólo habla de control concentrado en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también se establece con toda claridad ese modelo de control difuso y por esa razón en la protección de derechos políticos electorales, que son por supuesto derechos humanos, nos corresponde ese papel también de jueces de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y por último, el señalamiento de que los tribunales electorales locales cada vez tienen más atribuciones y más facultades adicionales a los temas que se relacionan con la solución de medios de impugnación en materia electoral. En el caso del Tribunal de la Ciudad de México y en algunas otras entidades federativas, la intervención en diversos procesos democráticos, reconocida ya a nivel de la constitución local, pero también en la ley de participación ciudadana, por ejemplo, que le da al tribunal local una serie de atribuciones en aspectos que tienen que ver desde elecciones de comunidades originarias de la Ciudad de México, consultas como el presupuesto participativo, los temas de referéndum y plebiscito y todos estos medios de participación ciudadana que cuando son impugnados llegan al tribunal electoral local. Entonces, ya la constitución de la Ciudad de México reconoce al tribunal electoral como un tribunal electoral y de procesos democráticos y creo que eso es una tendencia general a ampliar el marco de atribuciones de los tribunales electorales, no sólo dictamos sentencias en procesos constitucionales electorales, sino en otros ámbitos importantes que amplían este ámbito de atribuciones. En conclusión, yo creo que me gustaría señalar que tenemos participación los tribunales electorales de las entidades federativas en principios como la democracia directa, la democracia participativa, la democracia representativa y esto hace mucho más amplio nuestro ámbito de atribuciones. a los tribunales electorales locales nos corresponde además resolver sobre diversos mecanismos como son elecciones de comités ciudadanos, consultas ciudadanas, el presupuesto participativo en el caso de la Ciudad de México, es decir, somos además tribunales electorales, tribunales de procesos democráticos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. magistrado Hernández, tiene el uso de la voz Mario Velázquez Miranda, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas AC. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas, en verdad es un honor para mí estar en esta mesa y desde luego ser invitado a participar en tan importante jornada en donde sin duda el tema que ha convocado a la misma es fundamental para la atención de las diversas responsabilidades que quienes compartimos desde luego desde los órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales implican una gran responsabilidad. Magistrada, en verdad agradezco mucho la oportunidad que nos da de estar aquí en mi representación de las instituciones electorales de las entidades federativas y desde luego en representación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Al doctor Córdoba sin duda también agradecerle él es parte fundamental del sistema nacional electoral que es justamente el diseño constitucional que hoy desde luego nos permite organizar de manera coordinada y desde luego con una corresponsabilidad el proceso electoral, un proceso electoral histórico que implica a 30 entidades federativas de manera directa en la organización de procesos así como el proceso federal. Y a mis amigos y desde luego sin duda pues de alguna forma corresponsables en esta tarea de organizar en los ámbitos locales al magistrado César Wong presidente de la Asociación de Tribunales Electorales Locales y Salas y asimismo a nuestro amigo el magistrado Armando Hernández presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El diseño constitucional en el cual el día de hoy estamos las autoridades electorales en la organización del proceso electoral es un sistema que si bien ya tuvo sus primeras experiencias a partir del proceso electoral 2014-2015 sin duda que impone una serie de retos con miras a la organización del proceso constitucional 17-18 y en ese diseño constitucional sin duda que la tarea de la justicia constitucional es fundamental en varios aspectos y en varios rubros que desde luego me permitiría hacer el señalamiento en algunos de ellos que han sido sin duda el momento en el cual la justicia constitucional ha tenido que poner desde luego una solución a estas circunstancias que vivimos en las entidades federativas los marcos regulatorios de los procesos electorales locales a pesar del mandato de la propia constitución y de la ley general de instituciones y procedimientos electorales de estar armonizados lamentablemente no ha sido atendida en su exacta dimensión hoy día en aras de una congruencia en las diversas actividades institucionales ha llevado al órgano nacional a emitir acuerdos que de alguna forma homologan o mejor dicho llevan hacia una congruencia de diversas fechas que vistas desde la luz de los dispositivos normativos locales son tan diferentes y han generado o pudieran generar una serie de incertidumbres respecto del actuar institucional tanto del orden federal como del orden local la diversidad de inicios de procesos las fechas de inicio de proceso electoral la diversidad en las fechas para las etapas de pre-campaña para el registro de candidatos y el inicio de campañas sin duda que son elementos que hoy día a través de las determinaciones de los órganos jurisdiccionales y particularmente de la sala superior han permitido y nos permitirán transitar de manera mucho más limpia de manera mucho más transparente esta situación que enfrentamos tanto las autoridades en el caso concreto la nacional y las instituciones electorales locales y la justicia constitucional en nuestra materia sin duda que ha tenido aspectos destacados y relevantes particularmente en los ámbitos que llevan hacia el impulso de la tutela de los derechos fundamentales de carácter político electoral en nuestro país muchas han sido las resoluciones que han evidentemente restituido el ejercicio de derechos fundamentales de ciudadanas de ciudadanos para poder participar tanto como candidatos o para ejercer su derecho al voto en esa circunstancia me parece que la tutela judicial en beneficio de los derechos de las personas ha sido la constante en los órganos jurisdiccionales y sin duda uno de los elementos fundamentales que ha favorecido la inclusión de grupos vulnerables particularmente mujeres en estos procesos democráticos en los que sin duda también otros grupos vulnerables como las comunidades indígenas y algunos otros como los mexicanos mexicanas residentes en el extranjero han permitido o se ha logrado su participación a partir de la tutela que realizan los órganos jurisdiccionales y en ese sentido quisiera destacar que en la Ciudad de México hoy día iniciamos la organización del proceso electoral con dos elementos muy trascendentales primero tendremos ya en vigencia o tenemos ya en vigencia la primera constitución de la Ciudad de México una constitución que se ha señalado de avanzada de vanguardia pero que fue de alguna manera sujeta de diversas acciones de inconstitucionalidad particularmente en la materia electoral y que han modificado en algunos aspectos diversas disposiciones de la constitución que originalmente fue aprobada en cuanto a algunas causales de nulidad que se agregaban de manera novedosa a nuestro sistema democrático y que han sido o han sido expulsadas del sistema normativo algunas otras cuestiones muy destacadas también y que sin duda revestirán un cambio fundamental en la Ciudad de México es el surgimiento de nuevas autoridades concretamente el surgimiento de alcaldías que sustituirían a los gobiernos unipersonales que recaen actualmente en las jefaturas delegacionales esta nueva forma de establecer como autoridad cercana a nuestros vecinos en las demarcaciones territoriales tiene sus particularidades en la forma en que se elegirán será a través de planillas en donde se elegirá al alcalde y a los concejales que dicho sea de paso tienen una representatividad a partir del mandato constitucional de generar una división en circunscripciones de las demarcaciones territoriales pero hay también elementos novedosos que sin duda llegarán también a la justicia electoral como es el caso de la integración paritaria del Congreso local una integración que estoy seguro en los criterios de interpretación que la autoridad administrativa lleve a cabo para alcanzar este mandato constitucional seguramente requerirá y precisará de la intervención de los órganos jurisdiccionales para establecer con claridad el alcance de la disposición constitucional entre otros aspectos fundamentales de lo que hoy día implica la organización del proceso electoral en la capital de la república tenemos una diversidad de temas que estoy seguro serán de alguna manera establecidos los criterios a través de resoluciones puntuales y donde en temas como las competencias de los órganos nacional y de las entidades federativas sin duda que también son determinantes y se llevarán a cabo a partir de las competencias que con claridad la propia constitución ha establecido en el caso de la ciudad de México sin duda que hay una organización sustentada particularmente en los principios rectores de la materia electoral y desde luego atendiendo a todos los criterios que desde los órganos jurisdiccionales se han emitido nosotros consideramos que dentro de las atribuciones que los órganos electorales tienen en su contexto deben ser atendidas y desde luego respetadas a efecto de que pueda concretarse la actividad desde los propios organismos electorales sin duda que habrá que seguir avanzando en la conformación de un sistema nacional al cual de manera clara y desde luego con toda la puntualidad los organismos electorales de las entidades federativas estaremos siempre apoyando impulsando y en esa corresponsabilidad debida a una tarea tan importante como es la organización de los procesos electorales es necesaria a efecto de legitimar no solamente al proceso mediante el cual se elige a las autoridades en este proceso sino esta legitimación trascender buscar que trascienda hacia justamente quien alcance el triunfo en las elecciones correspondientes me parece que el entorno y el contexto que se vive en la organización de este proceso electoral es sin duda un entorno no muy alagüeño en cuanto a la confianza del proceso mismo se refiere pero me parece que ahí es donde las autoridades electorales debemos tener el empeño y sin duda las actividades y acciones necesarias para transparentar nuestras actividades y desde luego generar en mayor grado la información que permita a la ciudadanía evaluar nuestro actuar y sin duda la de todos los actores políticos para efecto de tener claridad sobre un proceso electoral legítimo apegado a los principios rectores de la función electoral y sin duda con una clara intención de que el mismo sea evaluado directamente por la ciudadanía me parece que en los temas que se han desarrollado durante estas jornadas que desde luego son fundamentales se han analizado muchos temas muchos casos en particular seguramente y en razón de ellos nuestra afirmación es que este tipo de foros permite a la ciudadanía tener un acercamiento a la función electoral una función que por demás debe ser transparente y donde todas y todos quienes actuamos en ella en razón de las diversas actividades debemos apoyar particularmente para generar una difusión me queda claro que hay mucho camino por andar arrancamos recientemente el proceso electoral no significa que recién hemos iniciado actividades porque los procesos electorales son más allá o tienen o implican muchas más cosas de lo que formalmente se inicia en el caso federal en septiembre en el caso de la Ciudad de México en octubre hay mucho trabajo avanzado pero hoy formalmente estamos ya con actividades que permitirán estoy seguro a la ciudadanía tener la confianza la certeza de que las elecciones se cumplirán en los términos que la legislación y nuestros ordenamientos constitucionales mandatan reitero mi agradecimiento por la participación en este foro me parece fundamental continuar con este tipo de mecanismos de comunicación y desde luego agradecer a todas y todos su presencia y desde luego desearles una muy buena tarde agradecemos sus palabras consejero Velázquez Miranda acto seguido tiene el uso de la voz César Wong Meras presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana AC muchas gracias primero que nada agradecer a quien hizo posible este evento la magistrada Janine Otalora Malasis presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde ahorita ella lo sabe vamos juntos para este reto 2018 todos los tribunales electorales del país vamos comprometidos para dar buenas cuentas a los ciudadanos y de la mano de la Sala Superior de todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sabemos que ese compromiso lo vamos a cumplir y siempre sobre su liderazgo y respeto y admiración como siempre gracias por este evento gracias también al doctor Lorenzo Córdoba Bienelo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral al consejero Mario Velázquez Miranda presidente de la Asociación de Instituciones de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y bien lo señalaba ahorita mi amigo magistrado Armando Hernández Cruz presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México bueno como bien lo señalaba Armando hace unos momentos presentamos a nombre de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana un documento un escrito en el cual en la Cámara de Diputados solicitamos etiquete ya el presupuesto a los tribunales electorales del país es importante buscar ya una justicia electoral independiente cuando no hay una autonomía financiera pues no hay autonomía en sí entonces abonando a lo que bien señalaba ahorita y platicábamos el magistrado Armando Cruz y un servidor Armando Hernández Cruz perdón ya lo cambié en eso estamos trabajando muchas gracias a todos los magistrados de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana que hoy nos acompañan gracias por estar en este evento por capacitarnos día con día nuestra actuación como autoridades electorales es guiada en todos sus momentos por la norma suprema de nuestro país la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y gracias a ella y a las disposiciones que enumera podemos garantizar a la ciudadanía el acceso a derechos que en otras épocas eran difíciles de salvaguardar tenemos una carta magna de avanzada en la cual se establecen estructuras y procedimientos que permiten ejercer justicia completa pronta y expedita privilegiando los derechos del ser humano y también interpretaciones que se encuentren siempre a favor del ciudadano mexicano de nuestra constitución nacen las instituciones que organizan y revisan los procesos electorales como es el caso del federal y algunos locales que han iniciado así como otros tantos que están por iniciar en innumerables ocasiones se ha señalado en este cúmulo de participaciones que nos encontramos en un momento trascendental para nuestro país pues tenemos en nuestras manos el proceso electoral más complicado de la historia aquí quisiera señalar que si bien es cierto más de 3 mil cargos de elección popular serán votados en 2018 cada proceso electoral guarda su complejidad pues el derecho electoral evoluciona constantemente en donde las reglas cambian de forma dinámica y siempre se busca en cada etapa comercial incentivar más a la participación ciudadana y en el acceso a la justicia a través de las interpretaciones apegadas a nuestra norma fundamental y a los tratados internacionales hoy en nuestras manos se encuentran temas específicos de estudio obligatorio como las candidaturas independientes la propaganda gubernamental la reelección la fiscalización y sobre todo este federalismo cooperativo que hemos adoptado en el cual las autoridades electorales impulsaremos para solventar el voto ciudadano y los principios rectores de la materia por mi parte y en voz de todos los tribunales electorales que hoy me honro en representar estoy convencido que estamos preparados para afrontar tanto el reto que tenemos en manos como aquellos que vengan pues somos órganos jurisdiccionales profesionales y especializados cercanos a la ciudadanía y sobre todo con un ánimo de servicio indiscutible los tribunales electorales somos la primera instancia en las entidades federativas los entes más cercanos a la problemática social y como lo hemos repetido en múltiples foros somos organismos que buscan la paz social sin duda hemos encontrado baches en nuestro camino institucional como la constante búsqueda y consolidación de nuestra autonomía financiera enmarcada en la propia constitución y la cual defenderemos a capa y espada en este proceso y en los que están por venir nuestra capacitación es constante pues cada tribunal electoral es consciente de que sin la especialización de sus integrantes una verdadera justicia es imposible por ello agradezco al tribunal electoral del poder judicial de la federación y a su centro de capacitación por la apertura de los espacios que nos brindan gracias al doctor soriano por esta gran oportunidad en ese tenor hago un paréntesis para proponer que como autoridades electorales locales y federales como las que nos encontramos hoy en esta mesa hagamos equipo una sinergia que permita consolidar la democracia en nuestro país y velemos por los compromisos que hemos adquirido por nuestros fines pues es la encomienda que la ciudadanía nos ha otorgado y a ella nos debemos privilegiemos ese federalismo cooperativo y nuestro sistema electoral sobrepasemos criterios obsoletos e impulsemos una evolución en la celebración de los comicios respetemos el trabajo de cada una de las instituciones realiza y apoyemos la consecución de sus fines seamos un semillero de criterios en beneficio de los actores políticos y ciudadanía en general y sobre todo innovemos pues solo así solo así se consigue una evolución verdadera hoy en día tenemos las herramientas para hacerlo desde el uso de las redes sociales para acercar la justicia y actuación de las instituciones a la población como las tecnologías para hacer más eficiente nuestra actividad también en nuestras manos se encuentra regresar la confianza a las instituciones electorales que a mi parecer es el reto más grande para este proceso electoral la desinformación y el desconocimiento de los hechos es un veneno que desprestigia nuestro trabajo y genera malinterpretaciones en el pensar social sin embargo es nuestra labor contrarrestarlo a través de la constante divulgación de nuestro trabajo y la cultura democrática voto por México es la campaña que iniciamos a través de la asociación de tribunales y salas electorales de la República Mexicana que es la cultura de la legalidad consolidemos la justicia electoral en México a través de las bases que la Constitución nos otorga las reglas del juego pueden cambiar es cierto pero la finalidad es siempre la misma que cada voto cuente y que cada ciudadano sea representado el gran reto del proceso electoral 2018 es devolver la confianza de los ciudadanos a sus instituciones y que estén seguros de la boleta depositada en la urna el día de la jornada electoral tiene bases que serán respetadas es por eso que nosotros como autoridades electorales que organizamos vigilamos y calificamos los comicios debemos ser examinados también para en su momento reivindicar el camino o seguir mejorándolo somos una gran familia electoral y como familia el núcleo de nuestra sociedad debemos trabajar juntos por el bien de nuestro país México son días de intenso trabajo pero estoy cierto de que cada órgano representado en esta mesa está preparado para salir avante en el proceso electoral concurrente 2017 2018 enhorabuena y sigamos trabajando juntos para la consolidación de un México mucho más democrático muchas gracias agradecemos su mensaje magistrado Juan Meras escucharemos enseguida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo por favor muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos para mí es verdaderamente un privilegio y agradezco mucho en consecuencia la invitación el participar en esta sesión de clausura de la de la doceava mesa sobre justicia constitucional de las entidades federativas organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ese sentido mi agradecimiento en primera instancia no solamente a los órganos del tribunal sino a titular la magistrada presidenta Janino Tálora un un agradecimiento adicional por permitirme estar en esta mesa con tres colegas además por supuesto de la magistrada presidenta con los que cotidianamente compartimos destinos y responsabilidades el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México es la primera vez que ya puedo decir ISM formalmente hasta ahora está pendiente la homologación pero Mario además en tu calidad de presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas por supuesto con César Juan Meraz el magistrado César Juan Meraz César Lorenzo Juan Meraz Tocayo presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y por supuesto con el magistrado compañero de viejas batallas Armando Hernández Cruz magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México si revisamos las adecuaciones realizadas a nuestro pacto constitucional durante las últimas cuatro décadas nos daremos cuenta de que las contribuciones de la competencia electoral para la vida pública han trascendido a una mera distribución del poder político la forma en la que han venido transcurriendo a lo largo de estos 40 años los procesos electorales y la incorporación de las demandas más sentidas de la población en este arco temporal a través de los propios partidos políticos en una secuencia de reformas electorales no sólo un poco a poco paulatinamente perfeccionado las reglas del juego democrático sino en muchos sentidos han con ello provocado profundas transformaciones en el estado mexicano esto creo que es importante subrayarlo una y otra y otra vez en los contextos en los que se dice de manera muy fácil que hoy estamos viviendo en lo electoral una regresión o un retroceso a 1988 a 1994 con lo que claramente hay un desconocimiento doloso de la profundidad de las transformaciones que por la vía electoral ha tenido la democracia constitucional en nuestro país las elecciones han también favorecido el fortalecimiento de la división de poderes no porque no estuviera ahí sino porque era letra muerta era papel mojado hasta que la lógica misma del cambio político inyectó de sentido y de funcionalidad a la división de poderes al diseño de pesos y contrapesos que caracteriza a todo o debe caracterizar a todo sistema democrático y han generado nuevos mecanismos con los que el Estado interacciona con la sociedad y con la que ésta genera contextos de exigencia al Estado de eso se trata al fin y al cabo la recreación y la convivencia en democracia por ejemplo con la credencial para votar las elecciones han transformado las bases de la convivencia cotidiana y las relaciones de la sociedad con las instituciones públicas y privadas con las leyes de transparencia surgidas de una exigencia democrática de que los poderes se ejercen en público se ha transparentado la forma en que las autoridades y gobernantes cumplen con sus responsabilidades por mencionar solamente dos temas en los que el proceso de transición a la democracia poco a poco se ha venido articulando y no se ha articulado hay que decirlo de manera homogénea la ruta por la cual la transformación en clave de Estado constitucional de la sociedad del régimen político mexicano ha ocurrido pasa por lo electoral aunque los tiempos con los que las otras transformaciones que son y han sido indispensables para construir una democracia constitucional poco a poco se fueron dando pero en regímenes diferenciados creo que un dato resulta elocuente la construcción de un sistema electoral fuerte robusto confiable comenzó hace prácticamente tres décadas desde 1990 en adelante hoy apenas estamos ensayando la construcción de un sistema nacional anticorrupción cuyo futuro todavía es incierto en tal sentido la incorporación con esta historia de transformaciones ha supuesto la incorporación de disposiciones constitucionales para la protección de derechos humanos y de datos personales el reconocimiento al origen pluricultural de nuestra nación la importancia de la paridad de género en la representación política y el acceso a la información pública como temas que se han traducido en un complejo andamiaje institucional cada vez más complejo que ha renovado las preocupaciones de principios del siglo XX a las demandas de nuestro país en el nuevo siglo como resultado de esa periódica revisión del mandato constitucional y de las formas en que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales es que se han venido creando mecanismos poco a poco cada vez más e instituciones de garantía de los derechos que han contribuido de manera decisiva a consolidar nuestra democracia constitucional la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del otro Raífe transformado luego en INE la consolidación del Tribunal Electoral paulatinamente como un juez primero de legalidad y luego con competencia de control de constitucionalidad en materia electoral a nivel federal la reproducción de este esquema dual en el ámbito de los estados de la federación la constitución del INAI de sus respectivos órganos de garantía del derecho de acceso a la información y la lógica de la transparencia como funcionamiento del estado democrático entre muchas otras constituciones constitucionales son todos al final del día componentes indispensables del entramado institucional que en el último cuarto de siglo ha contribuido a robustecer nuestro sistema democrático a cada una de estas instituciones de garantía no sólo las distingue el carácter técnico y especializado de las atribuciones conferidas sino que en el desempeño de dichas atribuciones es indispensable que ejerzan su independencia y su autonomía bajo una premisa la autonomía por mucho que tenga una garantía y protección constitucional una derivación constitucional tiene cotidianamente que ejercerse y que defenderse y eso no es algo que cae de lo alto sino algo que se construye decisión tras decisión la justicia constitucional en específico en materia electoral déjeme centrarme en este ámbito que es el que ha concitado digamos este espacio tiene y debe ser entendida me parece como un esquema doble de garantía de los derechos políticos esto no lo digo yo eso lo dijo en principio a Yuris Vichy Ferraioli que señaló al modelo de construcción a la construcción del modelo electoral mexicano como una instancia de doble garantía pensando por supuesto en el ámbito federal pero esto como decía se ha reproducido en el ámbito local una instancia de garantía prima fache de tipo administrativo que son los órganos administrativos electorales y una instancia de garantía jurisdiccional que son los tribunales electorales en este periodo y en esta materia en específico sin lugar a dudas hemos tenido avances sustantivos en términos de construcción institucional me atrevo a decir que si bien todo diseño constitucional es perfectible y de hecho el derivado de la reforma 2014 no hoy como alguien pretende sino al cabo del ciclo del cierre del ciclo electoral después de 2018 no solamente será conveniente sino en muchos sentidos será creo necesario ser revisado y tiene muchos ámbitos de mejora en términos generales creo que el trabajo ha sido hecho y hecho bien y los resultados son evidentes yo quisiera en esta sesión sé que habría sido tal vez pertinente y tal vez políticamente correcto plantear esto en la sesión de inauguración y no en la sesión de clausura pero así que lo dejo esto como tarea para que nos llevemos todos y sigamos y digamos tengamos materia y pretexto para organizar una treceava mesa redonda pronto creo que el problema que enfrentamos no está tanto en el diseño y ni siquiera me atrevo a decir en las atribuciones constitucionales que paulatinamente reforma tras reforma han venido robusteciendo el arsenal de atribuciones de estos órganos de garantía tanto en el plano insisto de justicia administrativa como en el plano de justicia constitucional al final del día la justicia constitucional que se ejerce en materia electoral tiene una finalidad subsidiaria es decir se activa solamente si hay alguna queja alguna denuncia respecto de los actos de justicia administrativa y por eso o de la actuación administrativa y por eso creo que la categorización de una dualidad de instancias de garantía en términos en los términos en los que lo plantea Ferraioli es correcta pero creo que en este sentido y por eso no quiero venir aquí a hablar de un ustedes sino hablar de un nosotros asumiendo parte de la responsabilidad en el contexto de garantía de la constitucionalidad que parte desde sede administrativa y que eventualmente si es activada se consolida y se concreta a partir de la en sede jurisdiccional y particularmente en las salas del tribunal electoral del poder judicial de la federación que están dotadas desde la propia constitución de función de control de constitucionalidad los problemas no están allí diría yo aunque podemos discutir si el modelo es más apropiado yo ya de entrada lo he insistido lo sabe la magistrada presidenta creo que las cautelares no las debemos tener nosotros así que en la próxima reforma voy a ser un intenso partidario de que sea la justicia constitucional la que tenga que o la justicia electoral la que sea a cargo también de las cautelares nos pone a nosotros que no somos muchas veces ni abogados a tener que emitir cautelares pero bueno eso es parte de lo que se quedó en el camino pero no creo que al final y al día y con esto podemos vivir creo que el problema no está tanto en el diseño constitucional en el diseño digamos de las instituciones de control y de garantía de los derechos fundamentales en materia electoral creo que el principal problema que enfrenta la institucionalidad que enfrentamos los órganos que componemos la institucionalidad democrática en el país están justamente como lo decía el magistrado Juan Meras en el dilema de la confianza y creo que no podemos partir lo digo de manera autocrítica pero de manera muy franca sobre todo de cara al desafío que tenemos en los próximos meses y que digamos se concretará o que encontrará en la elección del primero de julio próximo su momento estelar no podemos partir de la premisa de que estamos bien en esta materia y creo que tenemos que asumir que este es el principal desafío y el principal riesgo que enfrenta la institucionalidad democrática no porque estemos mal en términos de comparativos con otras instituciones hace poco veía una encuesta una de las últimas encuestas que medían la confianza en las instituciones públicas veía con mucho agrado como hombre después de la turbulencia postelectoral de los procesos pasados de junio pasado pues volvíamos a retomar lo que era como instituto nacional electoral y ojo aquí también cuando se habla de instituto nacional electoral en estas encuestas están midiendo al tribunal electoral están midiendo a los órganos electorales de los estados están midiendo a los tribunales de todos los estados tenemos una pequeña paradoja cuando algo va mal en el sistema electoral es culpa del INE pero en este sentido creo que lo que estamos hablando es de un problema del sistema en su conjunto de las instituciones electorales del país pero insisto en esta encuesta se planteaba que después de las universidades del ejército de las fuerzas armadas el instituto nacional electoral es decir todos los que estamos aquí sentados y de alguna manera representados estábamos incluso por encima de la cndh cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo y aún así es insuficiente no sé si es acierta o no pero creo que si partimos de una premisa estamos bien y vamos para adelante nos vamos a equivocar creo que tenemos que asumir que más allá de cuál es el grado de confianza que tenemos siempre va a ser poca para la función que hoy cumplimos ningún órgano del estado mexicano requiere tanto digamoslo así como combustible vital para ejercer sus atribuciones que nosotros de la confianza en los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales depende la confianza en los resultados electorales y de la confianza en los resultados electorales depende no sólo la paz pública y la gobernabilidad política del país sino también la legitimidad de los distintos gobiernos que son electos así que déjeme decirlo de esta manera nunca será suficiente el grado de confianza que tenemos y hay que decirlo autocríticamente no somos no es un problema sólo de nosotros es un problema de las instituciones en democracia en todo el mundo en México de manera particular pero nosotros vivimos como nunca como ningún otro de esa confianza y creo que esa que de cara al proceso electoral me parece que es central tratar de definir o de encontrar cuáles han sido los elementos que nos han impedido una lógica de reconstrucción de la confianza creo en este sentido asumiendo que el destino de los órganos electorales es colegiado quien piense que al tribunal electoral le va a ir bien si le va mal al Instituto Nacional Electoral o quien piense que al tribunal electoral le va a ir bien yéndole mal a los tribunales locales o que al instituto le va incluyo aquí a los soples o que al Instituto Nacional Electoral le va bien digamos cuando al tribunal electoral le va mal se está equivocando ni hablar para bien o para mal los destinos de todos en el imaginario colectivo de todas las instituciones electorales están ancladas y están inevitablemente indisolublemente vinculadas y esto me parece que más vale irlo asumiendo ¿cómo enfrentar pues la desconfianza? por eso hablaba de un nosotros y no nada más un ustedes órganos de justicia electoral que me colocaría en una situación lo asumo con toda franqueza equivocada completamente equivocada primero decir que vamos a actuar con apego a la ley perdón si pretendemos construir la confianza con eso pues actuar con apego a la ley es para eso estamos aquí si ese es nuestro compromiso pues estamos quedándonos cortos eso se da por sobreentendido creo que nadie aquí va a pretender construir confianza actuando de manera desapegada a la ley estamos aquí para cumplir eso creo que tenemos que ir más allá el problema no es actuar conforme a la ley el problema es que vamos a hacer frente a las lagunas legales el problema es que vamos a hacer frente a las antinomias el problema es que vamos a hacer frente a las contradicciones normativas o a las a los vacíos o a la multiplicidad de lecturas que puede tener una norma es decir al final ya es un problema de interpretación y es allí en donde tenemos que construir la confianza y para ello me parece que tenemos así en plural que desplegar una función explicativa en la que nos hemos quedado cortos los órganos electorales de cara a 2018 tenemos que desde ahora desplegar una vocación pedagógica que no solamente nos lleve a tratar de explicar lo que hicimos una vez que lo hicimos sino anticipar lo que se viene porque déjenme decirlo con toda franqueza nadie entiende nada y menos en tiempo de fake news estoy exagerando la nota pero si partimos de la premisa de que todo el mundo sabe cómo se organizan elecciones nos estamos equivocando si partimos de la premisa de que todo el mundo sabe cuál es la función de los órganos jurisdiccionales nos estamos equivocando y estamos a tiempo y muy contado para tratar de explicar y de modo tal de que digámoslo así todo lo que vaya ocurriendo lo que se pueda anticipar evidentemente vayámoslos colocándolo en el imaginario colectivo déjenme decirles un pequeño problema que lo vimos en las elecciones de este año nadie entiende qué le toca hacer a los soples y qué le toca hacer al INE nadie lo entiende nadie lo entiende y nadie va tampoco a comprender hasta dónde llega la competencia de los tribunales locales y luego la del tribunal electoral si partimos de la premisa de que como nosotros aquí en este circuito sabemos que nos toca cada quien y nos vamos todos felices y contentos en nuestra casa nos vamos a equivocar creo que la función explicativa sobre todo enfatizando lo que damos por sentado es decir ese ABC el por qué déjenme hablar de la cancha de los órganos administrativos por qué insaculamos a los ciudadanos sorteamos pues a los ciudadanos que integraran a las casillas por qué esos funcionarios son de una vez y nada más para esa vez y no de una vez y para siempre es decir esto que parecería normal para quienes hemos vivido digámoslo así la evolución de los últimos 20 años no lo es para la gente que está afuera y creo que esa función explicativa es fundamental segundo punto creo que estamos obligados a algo que no sé cuántos lo hayamos hecho lo digo autocríticamente definir nuestra identidad nuestra identidad institucional definir lo que en materia jurisdiccional se llama la política judicial que permite identificar y prever desde antes evidentemente cuál es la actitud con la que un tribunal va a colocarse frente a los distintos y muy y múltiples dilemas jurisdiccionales que eventualmente se le presenten en casos concretos para decirlo en pocas palabras un tribunal es garantista o es un tribunal formalista hoy no está claro y no hablo de los tribunales nada más hablo de la vocación también de los órganos administrativos me parece que no hemos logrado en el imaginario colectivo dejar claro cómo actuamos frente a los dilemas normativos a la interpretación que nos toca a nosotros en esta cancha de este lado de la mesa y que les toca también a ustedes de aquel lado de la mesa no está claro y creo que en la medida en la que logremos no tenemos mucho tiempo pero en la que logremos generar esta claridad vamos a generar certeza y la certeza es la primera de las bases que tenemos que sentar para la confianza por supuesto estamos obligados a tener congruencia y consistencia en nuestras decisiones en el ámbito administrativo que es la primera cancha digamoslo así en donde esto tiene que definirse el desafío no es menor hoy tenemos que enfrentar lo que va a ser seguramente los incentivos están mal puestos y eso a lo mejor luego habrá que definirlo y discutirlo pero en lo que va a ser el proceso electoral no solamente el más grande solamente el más complejo no solamente el más litigado de la historia la litigiosidad que vamos a enfrentar mucho me temo no lo deseo no me digan que estoy aquí invocando al demonio para que luego se nos aparezca no pero mucho me temo que vamos a enfrentar una litigiosidad inédita y eso se tramita primero en la cancha administrativa y luego en la cancha jurisdiccional y ante la falta de normas de reglas que las omisiones legislativas o las contradicciones incluso en el ámbito local en el ámbito federal el legislador ha puesto tenemos un enorme desafío que es que los criterios con los que enfrentemos la resolución de cada caso concreto sean consistentes y homogéneos porque la gente afuera no va a entender pequeñeces y detalles al final del día la lectura que se haga en nuestro trabajo va a ser una lectura gruesa por eso la importancia de anticipadamente saber que la gente sepa que puede esperarse de nosotros pero sobre todo después ser congruentes al conocer la pluralidad de asuntos cuarto diálogo entre cortes esto he insistido mucho en este tiempo y he sido y me siento generosa y y y y muy bien acompañado por la magistrada presidente del tribunal electoral no se trata nada más de que los tribunales se hablen entre sí sino también de que los tribunales establezcan y logremos establecer desde el otro lado una comunicación fundamental déjame decirlo de esta manera si vamos a enfrentar esta elección bajo la lógica desde el ámbito judicial de que lo que no está en el expediente no está nos vamos a equivocar en efecto yo entiendo lo que significa no he sido juez pero lo tengo clarísimo lo que significa el expediente pero los tribunales electorales las autoridades electorales de conjunto no estamos solamente para conocer de casos concretos somos los garantes también del orden democrático y siempre cito un caso que es un caso creo de éxito de ese diálogo entre cortes en 2015 después de que estuvimos a nada de que las elecciones en Oaxaca tuvieran que cancelarse cosa que no ha ocurrido en los últimos 100 años por parte de la autoridad administrativa del INE y luego de que en Oaxaca estábamos ante la hipótesis casi cantada de esas que están marcadas en la ley de nulidad en algunos distritos electorales el tribunal electoral construyó un criterio en el sentido de que nadie puede beneficiarse del propio dolo es decir de la intención de reventar una elección para decirlo coloquialmente y eso fue producto no de lo que estaba en el expediente porque si hubiera resuelto el tribunal solo con lo que estaba en el expediente la nulidad estaba cantada es más era obligada pero el problema es el contexto porque déjeme decirlo de esta manera algo en lo que hemos coincidido la magistera de Otáblora y un servidor todo expediente al final del día se explica y vive en un contexto y comprender el contexto es la mejor manera para que un tribunal pueda efectivamente impartir justicia en el sentido amplio y genérico lo que ello significa más todavía cuando lo que está en juego no es un caso concreto no es el patrimonio de una persona es la estabilidad política de una sociedad y creo que eso no lo hemos logrado articular y afinar en el plano local y en el plano nacional como sería deseable y no estoy diciendo que hayamos hecho mal el trabajo simple y sencillamente estoy diciendo que lo deseable siempre que lo que hagamos siempre será foco frente a lo deseable y creo que tenemos que hablarnos como nunca antes precisamente por la complejidad de las elecciones a las que vamos Quinto nuestras funciones tienen que ser abiertas y transparentes bienvenido el escrutinio público provoquemos el escrutinio público tan crítico como sea necesario pero ojalá tan objetivo como sea posible porque es justamente de eso de donde nosotros tenemos una lógica de aprendizaje institucional que conste no estamos aprendiendo nada es una manera de decir digamos así que la experiencia institucional siempre ayuda y el estar abierto a la crítica siempre es importante y finalmente déjenme decirlo de esta manera creo que tenemos un sistema enormemente complejo y hoy estamos obligados a hacer algo que no hicieron los legisladores hablaba Armando de la armonización legislativa o lo decía Mario ya no me acuerdo la armonización legislativa es lo que es y fue lo que fue porque ya no hay cambios a las normas que se prevean y no está necesariamente bien hecha y desde aquí quiero hacer un agradecimiento a la sala superior porque al avalar la homologación de calendarios que en función de atracción hizo el Instituto Nacional Electoral nos da claridad para resolver un pequeño problema nadie mandató al legislador del estado a hablar con el del estado B y con el del estado C y ese si es un problema cuando tenemos un sistema nacional de elecciones era absolutamente irrelevante cuando la responsabilidad del INE era una del tribunal electoral a revisar las actuaciones y la responsabilidad de los hombres era otra aunque ocurrieran elecciones concurrentes hoy no es así y tenemos un enorme desafío para suplir eso esa armonización que se dice bonita se dice fácil pero no es tan sencilla termino diciendo que el centenario de la Constitución 17 es uno de los pretextos es una excelente oportunidad para reconocer el papel institucional que las autoridades electorales han tenido para darle vigencia y sustentabilidad a nuestro pacto fundacional y a la convivencia democrática los desafíos están allí y toca a nosotros estar a la altura del reto histórico porque las elecciones tienen un poder civilizatorio para renovar el poder político el poder político en paz ordenan la vida pública contribuyen a la vigencia de nuestro marco constitucional y por eso las elecciones se han convertido en un motor de transformación institucional pero ni las elecciones ni la democracia llegaron para quedarse y toca a todos y a nosotros como órganos de garantía primera instancia protegerlas muchísimas gracias agradecemos agradecemos su intervención consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello respetuosamente solicito por favor haga uso de la palabra la magistrada presidenta del tribunal electoral Janine Otalora Malazis quien hará la declaratoria de conclusión de esta la decimosegunda mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas por favor magistrada muchas gracias muy buenas noches a todas a todos distinguidos integrantes del presidium consejero presidente Lorenzo Córdoba gracias por acompañarnos a esta clausura apenas ayer estábamos aquí inaugurando este encuentro esta doceava mesa redonda con lo cual se continuaba la tradición de reunirnos cada año para reflexionar acerca de los retos que nos enfrentamos como jueces constitucionales y quiero concluir estos trabajos con una breve reflexión acerca de la importancia de estudiar analizar y reflexionar sobre la justicia constitucional y su papel en un estado democrático de derecho la democracia este sistema único que pretende garantizar la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas tiene entre sus fundamentos al estado de derecho y en particular a la constitución quiero citar aquí el pensamiento de Karl Lowenstein quien ha sido particularmente claro en este punto basta con recordar aquí como se inclinó siempre por privilegiar un análisis centrado en la efectividad de las normas constitucionales es decir en la concordancia de las disfunciones jurídicas con la realidad del proceso del poder pues la sola proclamación del texto es insuficiente sino que es indispensable la voluntad de cumplir por tanto los detentadores como los destinatarios y de presentar sin cumplimientos tener mecanismos para hacerla prevalecer así para que exista y tenga vida una constitución debe estar efectivamente vivida por todos o como se expresa coloquialmente la constitución debe ser como un traje que se sienta bien y que se lleva realmente la falta de concordancia en la práctica del texto constitucional hace que solo nominalmente merezca recibir la denominación como tal sin una constitución que reconozca y garantice los derechos y libertades de la ciudadanía y que establezca los límites al poder la democracia queda vacía de su contenido por ello la importancia al seno de todo estado constitucional de esquemas de control de entre los cuales sobresale por tener características especiales la justicia constitucional y la mayor garantía que la constitución no es una mera declaración programática sino una norma que obliga a todos los poderes públicos incluidos aquellos legitimados democráticamente es la existencia de órganos jurisdiccionales que solo hablan cuando se les pregunta y cuya respuesta tiene que mostrar apoyo en el texto de la constitución o en su interpretación desarrollada conforme a las reglas propias de esta clase de argumentación nosotros los jueces debemos hacer efectiva la limitación al poder a través de la aplicación del derecho y de la constitución sin embargo el desempeñar el rol de guardianes de la constitución no nos coloque en una proposición privilegiada o por encima de la ley suprema asumir lo contrario llevaría a desvirtuar al sistema democrático basado fundamentalmente en el principio de la división y equilibrio entre los poderes por ello es que debemos buscar el equilibrio necesario entre los principios y valores entre la constitución y la regulación ordinaria para estar en condiciones de representar siempre el interés general entendido exclusivamente como el interés del estado de derecho y de la constitución y este equilibrio en ocasiones puede ser difícil de encontrar y hacerlo requiere de una importante capacidad de análisis y abstracción de ahí como los foros como el que ahora concluye son de gran valor para el ejercicio jurisdiccional porque nos permiten reflexionar sobre la realidad vista como un problema y encontrar sus soluciones en este caso concreto hemos estado reflexionando sobre las dificultades de entendimiento y aplicación de la constitución en este mundo tan cambiante estoy convencida de que esta reflexión basada en la razón crítica fortalece nuestra labor como jueces las decisiones que equilibran los derechos y principios constitucionales basadas únicamente en la razón coherentes y congruentes serán fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de los comicios concurrentes del próximo año y para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de las autoridades electorales y con ellos nuestra propia legitimidad como autoridades administrativas y jurisdiccionales este es el papel que nos toca desempeñar a los jueces constitucionales y es la tarea que vamos a realizar día con día con estricto apego a las normas y principios constitucionales protegiendo los derechos y garantizando los principios de certeza y de legalidad estoy cierta de que estos foros contribuyen a fortalecer el federalismo electoral y estoy cierta sobre todo de que permiten y consolidan un trabajo coordinado entre tribunales electorales locales y el tribunal electoral del poder judicial de la federación comparto plenamente lo que acaba de decir el consejero presidente Lorenzo Córdoba y que sostuve cuando tuvimos a principios de año el encuentro nacional de magistrados electorales somos un solo sistema totalmente imbrincado uno con los otros si falla un OPL falla todo el sistema si falla un tribunal electoral se rompe toda la cadena de la justicia electoral empezaré por nosotros si falla el tribunal electoral le va mal al instituto nacional electoral si le va mal al INE le va mal al tribunal electoral tenemos que entender que formamos parte todos de un solo sistema si nos va bien a todos y a cada uno de quienes lo integramos en Globo aquí OPLES tribunales estatales INE y tribunal electoral el país México es el que saldrá beneficiado así como el orden democrático el que falle se lleva al sistema completo esa es la responsabilidad que tendremos durante lo que resta de este año y todo el año próximo hasta que concluya la última calificación de la elección electoral no me queda más que desearnos a todos un gran éxito en estas funciones que nos esperan y agradecerles por su participación en este foro buenas noches agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que nos acompañaron en esta ceremonia de clausura magistrada ¿algo más magistrada? no declaro formalmente clausurados los trabajos de esta mesa redonda de justicia constitucional en las entidades federativas siendo las 20 horas con 15 minutos muchas gracias a todas y a todos muchísimas gracias magistrada presidenta despedimos y agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en esta ceremonia de clausura a todas a todas y a todos ustedes que tengan muy buenas noches hasta la próxima gracias 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 Gracias.